¿Qué tan importante crees que sea el nombre para una banda o para un proyecto? En tu caso es Panda, o era Panda con tu banda, ahora es tu nombre. Pues el nombre de Panda no es el mejor nombre del mundo, ¿verdad? Pues quién sabe, güey, estaba pegajoso. O sea, yo nunca estuve totalmente enamorado del nombre. O sea, era que ya, muy tarde para cambiarlo, ¿no? Pero, pues, si pudiese regresar y al momento que pusimos, yo hubiera dicho, no, 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 hay que ponerle algo, algo un poco mejor. De hecho, yo quería ponerle Fangoria a la banda, porque yo leía una revista de horror que se llama Fangoria, pero resulta que había una banda española que se llama Fangoria. Sí estaba mejor Panda que Fangoria. Sí. Panda va mucho con la primera etapa del grupo, pero ya después, o sea, el Sangre Fría, por ejemplo, sí desentonaba mucho con el nombre Panda. O sea, sí se acabó viendo que cambió. Pero el nombre es importante, güey. El nombre es importante, pero hay nombres que pueden estar malos y puede llegar a ser nada más una manera de referirse a ellos. O sea, mi nombre tampoco, mi nombre personal no es el mejor nombre. José Madero no suena a nombre de artista. Roberto Martínez, una disculpa, pero no suena a reconocible. Ah, sí, o sea, Diego Ruzarín, ahí sí, güey. Sí, sí. Tiene un nombre así más rimbombante. Es un poco malinchista tu comentario, porque Ruzarín es como un apellido más... Ok, vámonos a un nombre en español. Pero tienes razón, el lunes estaba hablando... O sea, no estoy hablando de que si suena gringo, que si suena en español o mexa, no, no, no. O sea, José Madero para mí no suena a un nombre artístico que pueda atraer con la pura fonética. Sí, sí, sí. ¿Y te has arrepentido de tener nombre artístico? Te lo pregunto porque el lunes platiqué con Diego Boneta. Pues no es mi nombre artístico, es mi nombre. Sí, por eso. ¿Te has arrepentido de no haberte puesto un nombre artístico? Te lo pregunto porque platiqué con Diego Boneta y el güey me dijo que se fue a ley porque el güey empezó actuando aquí y luego de repente lo mandaron a audicionar a una película de Narnia y el güey casi se queda con el papel. O sea, fue el runner-up, fue el segundo y se lo acabó quedando otra persona. No sé ni quién sale en Narnia. Fíjate, yo tampoco. Pero en total el güey dijo, no mames, pues si me quedé muy cerca de quedarme con esta súper película, pues me hubiera la ley a empezar a audicionar, güey. Entonces el vato empieza a audicionar y en dos años no consigue nada, le estaba yendo a la verga el vato. Y el güey audicionaba como Diego González porque se llama Diego González Boneta. Ok. Y creo que un manager ahí le recomiende que, oye, pues se me hace que deberías cambiarte el nombre de Diego González porque cuando casteamos al Diego González nos esperamos una persona que se ve diferente a ti, güey. Y el güey tomó el consejo, se cambió el nombre a Diego Boneta, que ya tiene como un sonido diferente. O sea, ya, pues a lo mejor estereotípicamente hablando te imaginas otro tipo de personas. Y la primera audición que hizo con Diego Boneta se la quedó, güey. Porque muchos iban de que, ah, no, pues chido lo que haces, pero estamos buscando a alguien que se llama más como un Diego González. Pues lo que sea que eso signifique. Pues no hizo lo mismo, bueno, no lo mismo, hasta con el mismo apellido. Pobre el apellido González está muy... Pues Martín es igual. Está muy masacrado. Este González Iñárritu, se quitó el González, ¿no? Ya es de que Alejandro Iñárritu. No, ¿neta? Según yo es G Iñárritu. Bueno. Bueno, sí. Bueno. G puede ser Gerardo. Y ahorita estoy leyendo un libro que se llama Tribe of Mentors. Y... ¿Pero qué, güey? Según yo no se lo quitó a González Iñárritu. Ah, te estoy diciendo yo. ¿Pero en dónde? O sea, le dice el Iñárritu. Ahí está, abajo, abajo. ¿Su perfil de IMDb? Hey, Iñárritu. Pues es que Iñárritu sí está más mamón, güey. Güey, si soy gringo y él que hace películas para el mercado de Estados Unidos, que también, digo, su última película creo que es en español, ¿no? La empecé a ver, como que me perdió. Imagínate un gringo, ¿cómo dice Iñárritu? O sea, viéndolo. Sí. Viéndola pido. A la madre. Iñárritu. Sí, la ñ ni siquiera existe. Es como cuando fuimos a Suecia, veías palabras y cómo se dice esa madre. No, pero la ñ sí la pronuncian como en Iñárritu. O sea, es más llamativo. Ahora estaba leyendo este libro y es un libro como de testimonios. De, pues el güey le pregunta consejos a gente muy exitosa de qué ha hecho. Y en uno de estos testimonios estaba Larry King. Y la historia de Larry King está cabrona, güey. El güey, cuando empieza a hacer radio, creo que audicionó a un programa y como que le acabaron dando una oportunidad. Y el vato no se ha pedido a King, se ha pedido a Larry no sé qué pedo. Entonces vio un anuncio, porque el güey, cinco minutos antes de entrar al aire, el vato que lo había contratado le dijo, no, pues Larry no sé qué chingados, no está tan chido. Entonces tenemos que encontrar tu nombre y sales en cinco minutos. Y vio un anuncio de una tienda que se llamaba King's Mattresses, una tienda de colchones. Y dijo, oye, pues qué te parece Larry King. Y dijo, va, está bien, que le ponen Larry King. Y también esa decisión por un anuncio de colchones le acabó dando un nombre que hasta la fecha resuena. Y luego digo, después te cuenta la historia de que el vato como que se empezó a dar cuenta de todas las cosas que le daba la fama. Y el güey cuenta que es su primera vez que estuvo al aire, no recuerdo si fue su primera vez, pero fue en la primera semana que una morra le marca y le dice que oye, yo te deseo y la chingada, que ven acá y que le pasa la dirección y que el güey ponía música y que dejó corriendo un vinilo con un álbum de no sé quién chingados y el vato fue a casa de la morra y se la estaba cogiendo. Entonces, mientras se la cogía, escuchaba el disco que acabó poniendo, porque según él era una edición especial y quería poner el disco completo y que se trabó, güey. Entonces estaba sonando el disco en la misma partecita, güey. Entonces el vato se sale de la casa, va, le cambia al disco, güey, y luego cuenta que le marca un güey que le dice no mames, me estoy volviendo loco, es la segunda, o sea, llevamos 20 minutos escuchando la misma frase. Y le dice, oye, ¿por qué no le cambias, güey? Y me dice, no, pues soy parapléjico, no me puedo parar, güey. Pero a lo que voy es que este güey se cambió el nombre por una sugerencia de... Yo nunca estuve en esa posición, mi segundo apellido es Vizcaíno, y en algún momento pensé, pero ya era conocido como José Madero, y aparte le hubiera roto el corazón a mi papá el quitar el Madero. Y aparte José Vizcaíno ya existe un beisbolista de las grandes ligas que me llama José Vizcaíno, y la verdad... Pues pinches beisbolistas, güey. Pues no es mi nombre, o sea, José Vizcaíno no es mi nombre. Mi nombre es José Madero Vizcaíno. Quise usar mis dos apellidos como nombre artístico, y en la disquera me dijeron, güey, está muy largo. Sí. Es mucho. Sí, yo en retrospectiva sí la pensé, porque digo, yo soy Martínez Osuna, y Osuna la verdad es que me gusta más que Martínez porque es un poco más raro, pero también... Está muy reggaetonero, top, top. Pues Osuna con Z lo acabó haciendo más reggaetonero, pero en su momento no era tanto. Era más... José Madero Yankee. Pero el... y pensé en ponerme Roberto Osuna, de hecho cuando de morro que jugaba a FIFA, armaba distintas carreras, güey, de futbolistas, y a uno le ponía Roberto Martínez, a uno Roberto Osuna, a uno Adrián Martínez, y a uno Adrián Osuna. Entonces empecé a buscar esas combinaciones, y en todos había un vato, güey. Digo, Roberto Martínez está el carnal que ahora es director técnico de Portugal. Allá es de Portugal. De Portugal, es compatriota portugués, el buen Roberto Martínez. Entonces el Roberto Martínez ya está acaparado por él, y aparte por los chingos de Roberto Martínez que hay. Roberto Osuna también hay un beisbolista de las grandes ligas, güey. Entonces, puta, Roberto Osuna no se puede. Adrián Martínez era un portero que estaba en Santos, ¿te acuerdas del portero de Adrián Martínez? Adrián Martínez... Y debe haber un vergo más de Adrián Martínez. Era un portero bueno que estaba en Santos, güey, jugó un vergo de tiempo. Ah, no, el de la América era Adrián Chávez. Ya, ya me acuerdo de Adrián Martínez. Mira, y ahí aparece un coreo que se llama Adrián Martínez, pero sí... No, sí, sí, ya me acuerdo del portero. Sí, un pelo chino, güey, este vato, Adrián Martínez. Bueno, regresamos al podcast después de una...